¡Excelente tarde! ¡Excelente día! ¡Excelente tarde! ¡Excelente noche! En el momento que vayan a ver este en vivo, creo que sí estamos transmitiendo. Mientras tanto voy a ir invitando a nuestra invitada, a ver si ya está por aquí. Hoy va a ser un podcast, bueno no un podcast, una pequeña charla enriquecedora para saber en qué momento lo saludable deja de ser saludable. Y en lo que se conecta, pues voy a presentarla a grandes rasgos. Esta profesional de la salud, Diana Sosa, pues ha estado trabajando en psicología clínica, especializada en bariatría, trastornos de la alimentación y después se especializó en psicología del deporte. Ha trabajado, bueno actualmente está trabajando con el Consejo Mundial de Boxeo, pero ha trabajado también con marcas dedicadas también al box, como la marca Seller. Saben que es también una marca reconocida por los artefactos de box que tiene para los deportistas. Me inspiré un poco en ahorita los Juegos Olímpicos, que han estado criticando mucho los cuerpos de las personas, de los deportistas, diciendo que no todos se ven atléticos, como si realmente hubiera una definición de atlético. Ahorita vamos para allá, ¿no? Me pongo pendiente. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿sí me escuchás? Sí, todo perfecto, sin interrupciones, todo bien. Perfecto, perfecto, ya estoy aquí. Qué bueno, ¿cómo estás, Diana? Pues muy bien, aquí terminando ya casi un día de trabajo, todavía tengo algo por hacer más tarde, pero pues aquí andamos. Qué bueno, me da mucho gusto. Les comentaba, bueno, ahorita antes de que te conectaras, ya te presenté un poquito por aquí, comentándoles que eres psicóloga clínica, especialista de trastornos de la alimentación, la extensión corporal también, pero me llamó mucho la atención que lo has sabido compaginar junto con la psicología del deporte. Sí, deja, acomodo un poquito esto aquí, porque... Sí, 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 estamos empezando, todo tranquilo. Ya, ahora sí, ya. Vamos a hablar en el contexto de qué es lo que he dicho hasta ahora. Sí, mira, te comento, soy psicóloga clínica y después ya me empecé a especializar en esta cuestión de, primero fue los trastornos de la conducta alimentaria, pero curiosamente, bueno, yo empecé a practicar boxeo y uno de los entrenadores, que es un entrenador muy importante aquí en México, bueno, en la Ciudad de México y en todo México, de repente me empezó a mandar pacientes y eran, pues, puros boxeadores, puros deportistas. Entonces, de ahí también dije, bueno, esto es un tema que la verdad es muy cierto. En el deporte se dan mucho los trastornos de la conducta alimentaria. A veces, a veces no tanto como trastornos, sino como hay como algunas conductas de riesgo o algunos rasgos. Y después dije, pues, me voy a especializar también en psicología del deporte y van mucho de la mano. Entonces, fue así como lo he sabido combinar, por así decirlo. Claro, sí. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar cerca de deportistas desde muy chiquitita y ya, pues, ahorita ya me especialicé más en nutrición, ¿no? Y puedo entender a lo que te refieres con estas conductas de riesgo que nos mencionas. Fíjate que estuve revisando también que has tenido otras entrevistas y compartiste en algún momento que tú también, en algún momento de tu vida, sufriste como bullying por tu físico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te... ¿Cómo canalizaste esos sentimientos para decir, quiero hacer esto? Sí, fíjate que yo siempre he sido delgada, pero gran parte de mi infancia y adolescencia, y todavía hasta antes de tener a mi hijo, era sumamente delgada. Pero no te imaginas. Y ya sabes, de repente, los extremos, si alguien es muy delgado o si alguien tiene sobrepeso u obesidad, sí se sufre de repente las burlas que son incisivas, que es el famoso bullying, ¿no? Pero de repente como que se le da más peso o se le pone más atención como a las burlas, lo que ahora se llama gordofobia, ¿no? Para las personas que tienen sobrepeso u obesidad, pero también está la otra parte, ¿no? Que es el tan famoso también movimiento Skinny Shame. Son las personas que son muy delgadas y también son señaladas. Entonces, sí me pasó en la infancia y en la adolescencia. Lo que a mí me ayudó mucho a sobrellevarlo es que en mi casa, por ejemplo, mi mamá y mi papá siempre me decían, es que mira, tú eres una niña saludable, es lo que cuenta. Ellos son delgados. Entonces, pues finalmente yo decía, pues sí, tienen razón, ¿no? Ya más adelante, mientras uno ya iba creciendo más, pues yo decía, sí, la verdad es que no soy yo. Son las otras personas que a lo mejor les causa algún tipo de conflicto. A lo mejor son cosas que ellos tienen que elaborar. Y finalmente, si yo soy así, ya aprendí a trabajar esta aceptación que muchas veces es lo que nos falla. Claro. Y justamente estaba comentando eso. En todos lados se ve, incluso ahorita estamos viendo lo de las Olimpiadas. En su momento atacaron mucho a una gimnasta mexicana. No sé si te acuerdas de este caso, Alexa Moreno. Igual que tú, igual que yo, recibió mucho bullying, pero ella a nivel internacional, si se puede llamar así, ¿no? Pero, ¿quién nos dice, quién nos dice realmente lo que es saludable o una apariencia saludable? Y quién nos dice que es verse atlético. Sí, claro. Ese ejemplo que dices de Alexa Moreno es súper, súper claro. De hecho, también anda circulando por ahí en las redes un mensaje muy, muy, muy bueno, donde se compara como los cuerpos de varias atletas o varios deportistas que están en las Olimpiadas. Y dicen, bueno, esta pesa 60 kilos y es tiradora de arco. Y esta gimnasta pesa 60 kilos y sus cuerpos son totalmente diferentes. Entonces, ahí como que se está destacando la importancia de no englobar los pesos. A veces el peso es algo, en un deporte, por ejemplo, es cumplir una categoría, pero no tiene nada que ver. O sea, todos los cuerpos son diferentes, todos los organismos tienen necesidades diferentes. Y esto es lo que uno debe de trabajar siempre. Yo creo que la cuestión de, por ejemplo, si es saludable o no, radica también en la funcionalidad. Una persona, por ejemplo, que está obsesionada con el peso, obsesionada con su imagen o su apariencia física y ya no hace otra cosa más que estar enfocado en eso, pierde su funcionalidad y yo creo que ahí deja de ser saludable. Por ejemplo, hay otro trastorno que yo le explico a mis pacientes. A veces hasta llevar al extremo el comer saludable y estar contando calorías también es un trastorno. Y eso también le hace perder la funcionalidad al paciente. Entonces yo creo que la palabra clave, y eso se lo digo siempre a todos mis pacientes, es funcionalidad. Si tú la empiezas a perder, quiere decir que ya está abarcando esta parte algo muy importante en tu vida, en tu función, en tu funcionamiento. Y es ahí cuando ya uno debe de tomar cartas en el asunto. Es correcto. Sí, de igual manera, con mis pacientes me llegan muchas personas, sobre todo que vienen del gimnasio, este famoso fitness, y luego quieren hacer mucho músculo. Y dicen, ay, es que quiero verme súper fuerte. Yo creo que ya es momento de meterme a algo, ¿no? Y empiezan a trastornarse, obsesionarse, con que quieren verse más grandes, y hacen más ejercicio, y se llevan al extremo. Cuando entran a mi consulta, muchas veces ya vienen con eso atrás, porque ya no ven cambios, entonces buscan a otro para ver si ese otro coach o esa otra persona que les pueda ayudar, les hace ganar más músculo. Pero pues no se trata de, ¿cómo decirlo? De ganar más músculo, porque eso ya no es saludable. O sea, ¿para qué te quieres ver más grande? No sé si me voy entendiendo, si me voy explicando, pero se pierde esa dimensión, tal vez por querer llegar a un estereotipo. Sí, claro, y ahí entra, por ejemplo, o podría entrar otro trastorno, que es el famosísimo trastorno dismórfico corporal. De repente, la línea entre me quiero ver bien y la línea de lo patológico, de ya estoy obsesionado por verme bien u obsesionada, es muy delgadita. Decía un profesor en la facultad, es tan delgadita como un hilo de un cabello. Entonces ahí es donde ustedes deben de hacer mucha presencia porque este trastorno dismórfico se aparece en varios trastornos de la conducta alimentaria, va concomitante. Y es, por ejemplo, que la persona se ve al espejo y se ve totalmente diferente. Y una persona que es ajena a él, por ejemplo, en este tipo de los musculosos, lo está viendo ya totalmente marcado y la otra persona, sin embargo, se aprecia muy delgada o siente que le hace falta trabajar más. Y es ahí cuando ya podría radicar en un problema tanto psicológico como también de salud. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no llegan a exponer su vida inyectándose cosas sin supervisión de un profesional? Y pues ahí es donde pueden correr muchísimos, muchísimos riesgos. Entonces, por ejemplo, si llega algún paciente o si nosotros detectamos a alguna persona que ya está haciendo uso de sustancias o que ya de plano su funcionalidad es casi nula y vive solo para eso y es una obsesión, ahí sí ya radica algo que ya no es saludable. Correcto. Y como dices, hay muchísimas variantes. Entonces, mi pregunta principal era, ¿quién nos dice lo que es saludable? Es el ataque constante de redes sociales, la época en la que estamos viviendo. ¿Tú qué piensas que es el ámbito que nos ataca más para decidir qué es saludable? Híjole, tienes toda la razón. Por ejemplo, ahora, en esta época actual, está como muy de moda lo fitness, las personas que son musculosas, quizás hace un par de años eran como las personas sumamente también delgadas. Entonces, ahora, desgraciadamente, en un mundo de redes sociales plagado de charlatanes, son los influencers los que a veces dictan lo que es lo saludable, ¿no? Y a lo mejor una persona por genética o por constitución nunca va a llegar a ser como esa musculosa que se ostenta en redes sociales, pero desgraciadamente las redes sociales están marcando tendencia y eso es lo que a veces se dicta, que es saludable, ¿no? Y a lo mejor una persona dice, híjole, como no fui al gimnasio dos veces al día, como la persona que sigo quiere decir que no soy saludable y algo estoy haciendo mal, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, lo que debería de imperar son, por ejemplo, los nutriólogos, los médicos, los psicólogos, todas estas personas dedicadas al ámbito de la salud son las personas que usualmente deberían de dictar qué es lo saludable y qué es lo no saludable. Yo siempre estoy como muy a favor de las personas que se dedican a la nutrición, como tú, como otros nutriólogos que veo que también ya están alzando la voz y dicen, a ver, no va por ahí la cosa, lo saludable o lo que es saludable es lo que a ti te hace bien, no compararse con los demás, porque finalmente la palabra comparación siempre alguien sale, pues, no tan favorecido y las personas que deberían de dictar lo saludable o lo que es normalmente saludable son los profesionales de la salud y no los influencers. Claro, es como te decía cuando nos pusimos en contacto, es bonito ver que profesionales se están animando a entrar a las redes sociales, porque abren pauta a que la profesión en salud llegue a más gente de manera fácil y que los charlatanes, como dices tú, no anden ganando terreno o perjudicando la salud de las personas por ganar unos cuantos pesos y pues no va por ahí. Bueno, también es nuestro deber hacer bien nuestro trabajo, como tú dices también, uniendo potencias y pues espero que de algún modo estas pequeñas charlas nos sirvan de algún modo. Ahora regresando al tema de lo saludable, debe quedar también claro que no existe un indicador que diga esto es saludable y así te tienes que ver, todo es objetivo, bueno, subjetivo, subjetivo, cada persona tiene sus límites, cada persona tiene su funcionalidad, como tú dices, y en ese momento que se pierde la funcionalidad y el bienestar se podría decir de esa manera, porque saliéndose del bienestar se pierde un equilibrio que debería estar dentro de la salud. Debe quedar bien claro que cada persona tiene sus limitaciones. Sí, claro, es lo que te decía y te compartía hace rato, cada persona es diferente, de hecho, en una misma familia, los mismos miembros de la familia que son hermanos, por ejemplo, alguien puede tener una constitución completamente diferente al otro, ¿no? Entonces no hay que esperar ser como alguien más. Y eso es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, de que, por ejemplo, me llegan muchas mujeres jóvenes y me dicen, es que yo quiero tener el abdomen de tal y estoy entrenando para tener las piernas de tal y yo siempre les digo, pero esas no son tus piernas, o sea, tus piernas son tuyas y las de ellas son de ella. Entonces, si ella hace a lo mejor tantas veces entrenamiento, tú a lo mejor no debes de hacerlo así, tú asesórate con alguien calificado y aprende a aceptar que ese es tu cuerpo. También, por ejemplo, yo cuando veo ya pacientes que están llegando al grado de obsesión o de algún tipo de trastorno, yo de verdad les sugiero dejar de seguir todas esas cuentas que les causan conflicto porque finalmente son el disparador que podría derivar en un tipo de trastorno. Yo sí les digo, ¿sabes qué? De plano, si tú ves que este tipo de cuentas te empiezan a generar algo por ahí o te están dando conflicto, déjalas de seguir. Y enfócate en ti, enfócate en ti y siempre las mando o los mando a que si son muy asiduos a las redes sociales, se apeguen o empiecen a dedicarles su tiempo que es bastante valioso a personas que sean fuentes oficiales, profesionales y que no los vayan a engañar con información falsa. Exactamente. Eso también lo tengo muy de la mano con mis pacientes. Fíjate que también me gusta trabajar con personas que se dediquen a la salud mental porque sí va muy de la mano con esto que tú me estás diciendo, ¿no? Llegan, oye, quiero verme así. ¿En cuánto tiempo voy a estar así? Y ya vienen con problemas de antes, entonces primero hay que corregir o controlar esos problemas de salud que ya traen. Salud fisiológica me refiero a lo mejor algún descontrol hormonal, algún descontrol de colesterol. Y entonces ya cuando estés bien de eso, entonces sí podemos trabajar para que te veas mejor estéticamente, pero dejar bien claro esa parte, ¿no? Que esta persona es esta y la que me estás enseñando es otra completamente diferente. Y también por eso me gusta que más personas profesionales en salud se estén adentrando en las redes sociales que son muy adictivas y no se las puedes quitar así de repente al paciente, siendo que ya son de la vida diaria. Sí, yo opino lo mismo que tú. Las redes sociales ya son necesarias y yo creo que es mejor hacerlas nuestras aliadas que nuestras enemigas, eso les digo a mis pacientes. Fíjate que yo les inculco mucho el tiempo que dedicas a las redes sociales es finalmente tu tiempo. No se lo regales a cualquier persona, mejor inviértelo para que sea algo beneficioso para ti. Por ejemplo, si te gusta verte bien, alimentarte bien, también se les hace la sugerencia de, como te dije, fuentes oficiales o personas profesionales y no cualquier persona que te digo les vaya a dar alguna información falsa. Y siempre también les hago mucho énfasis en que uno, por ejemplo, por supuesto que le gusta verse bien. Es parte importante también de lo que la psicología se llama autoestima, ¿no? Es el estima que tenemos a nosotros incluyendo nuestro cuerpo. Pero siempre les recalco que cuando se sometan a algún tipo de tratamiento, algún tipo, por ejemplo, de régimen de alimentación, lo hagan primero que nada por salud. Sí. Y después ya viene la parte estética, que sí es bien importante también, porque no lo vamos a negar. Pero, o sea, que lo dejen eso como en segundo término y que a estas alturas de pandemia la salud siempre sea lo más importante. Claro. Sí, como te decía, hoy más que nunca se ha visto que la salud mental se volvió uno de los pilares más importantes. O sea, ya era, pero no le habían dado la importancia hasta hoy. Yo creo que ha venido a surgir con esto de la pandemia. No sé tú qué opinas, pero... Sí, también, fíjate que lo he platicado con varias colegas también. Tengo una colega por ahí que dice, un psicólogo siempre cabe en cualquier lado, es su frase, ¿no? Pero ahora más que nunca se vino a evidenciar que es importante. De repente, eso también lo he platicado con algunos compañeros nutriólogos que se dedican al deporte, que en un deportista de repente sí se le da como mucho peso, sobre todo en el boxeo, a la parte del peso, por las categorías y por el corte de peso y los trastornos que pueda traer por ahí. Pero se deja un poco de lado la parte psicológica y ahora, como tú bien lo decías, ¿no? Se está dando como un poco más de auge a la salud mental y también lo he visto, por ejemplo, en muchas situaciones que se presentaron en los Juegos Olímpicos. Ahí la presencia del psicólogo, yo creo que antes, durante y después de las competencias, así como la parte nutricional y médica y de fisioterapia, también ahí ya debe de haber un psicólogo de cajón. Claro, sí, también por la parte de todos los ataques que pueden recibir ellos, como ahora figuras públicas, también es una parte bien importante. Como ayer, no sé si compartiste el link de un, ¿cómo se llama?, un documental que hablaba específicamente del boxeo, cómo se vive, y mencionaba una frase que me tocó mucho, que decía, antes el manager era el psicólogo, el entrenador, el nutriólogo, el médico, y ahora pues todo eso ha cambiado, precisamente porque el manager no puede ser especialista de todo, ¿no? Me imagino que en aquella época había mucha deficiencia y también los deportistas tenían muchísimas carencias porque no tenían un equipo detrás de ellos. Sí, fíjate que sí, y afortunadamente eso ya tanto en el boxeo como en muchas otras ramas del deporte ya se está dejando atrás y sí se está incluyendo a muchos profesionales. De hecho, eso es hasta bueno para el mismo manager y entrenador porque finalmente se van a dedicar a una sola cosa y se les quita otra carga de trabajo que a lo mejor es innecesaria y no es su rama, ¿no? Pero sí es bien importante porque imagínate justo de lo que estábamos hablando hace rato, a un peleador o una peleadora que de repente empiece a tener ahí rasgos, por ejemplo, de bulimia. El entrenador o el manager no van a saber cómo asesorar y ahí sí se necesita porque ya es algo más de otra área canalizarlo y si tienen a su equipo de trabajo completito, pues ya luego luego lo derivan ahí. El entrenador no va a poder solucionarlo de una manera óptima como lo podría hacer un psicólogo, por ejemplo, o un nutriólogo en su caso. Correcto. Y fíjate que eso también es lo saludable, ¿no? Porque como bien ya lo mencionábamos, un deportista no es necesariamente que esté súper atlético y con los cuadritos y con el músculo súper desarrollado, ¿no? Se trata de encontrar este equilibrio con todo el equipo que ya vimos atrás, ¿no? Sobre todo por todo el desgaste que tiene para llegar a este nivel de competencia, ¿no? Pero yéndonos más a lo cotidiano, a una persona más común, una persona más del día a día, también hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y muchas veces los bombardeos en redes sociales, en la sociedad, en la misma familia, las diferencias en tus círculos sociales, pues hacen que llegues a un desequilibrio, ¿no? Entonces es importante que como persona estemos bien atentos a qué le dedicamos nuestra atención. Sí, en efecto. En efecto es muy importante, y te lo dije hace rato, ¿no? ¿A quién le estoy dedicando mi tiempo en redes sociales? ¿A quién le estoy poniendo atención? Sí hay mucho charlatán, como lo mencionamos hace rato, pero también hay, no hay que demeritar la otra parte, no hay muchas personas que están alzando la voz y diciendo ten cuidado, no juegues con tu salud, no hagas cosas sin supervisión. Y sobre todo yo aquí resaltaría de todo esto que me estás diciendo, como dijiste tú, una persona que no se dedique tanto al deporte, sino que sea más una persona común, por así decirlo, haría un poco más énfasis también en las personas adolescentes, en los jóvenes, porque finalmente ellos son devoradores de contenido de redes sociales. Y por ejemplo, si me han llegado a mí pacientes de 13 años, 14 años, por ejemplo, es que me quiero comprar tales pastillas, ¿no? Porque queman la grasa rapidísimo. Y entonces es ahí, no, no lo hagas. Debes tener cuidado. Para empezar, eres menor de edad. Debes asesorarte con tus padres. No hagas nada escondidas. Retos, por ejemplo, que me he encontrado, que me han platicado ellos, que dicen, es el reto, por ejemplo, de que yo tengo que estar parada, me tengo que poner una almohada y me tengo que amarrar la almohada con un cinturón. Y entonces el reto es que no se me salgan las lonjas, por así decirlo. Y si se me salen las lonjas, quiere decir que estoy gorda, ¿no? Entonces dices, no, ese reto es a lo que te está llevando, a lo que está llevando al adolescente es a dejar de comer, a sentirse mal porque no cumple con un parámetro que están ahí muy, muy expuestos en las redes sociales. No sé si también tuviste en algún momento el de la hoja blanca, el reto de la hoja blanca. Ese también estaba fatal y pacientes me llegaron. Y yo, oiga, ya sabe el reto de la hoja blanca. Es que no lo pude hacer, ¿no? Porque era una hoja blanca, pero la ponían de manera vertical y se la tenían que poner en el abdomen, ¿no? Y no debía de salirse nada. Y dices, caray, o sea, eso es prácticamente imposible. Sí, o sea, no es saludable por muy pequeña que esté tu complexión. No es saludable, a menos que estés bien bebecita, ¿no? Yo creo que solamente un bebecito podría cumplir ese reto. Pero sí, sale totalmente de lo que debería ser normal. No normal, saludable. Porque pues cada persona tiene su contextura. Y no creo que una persona sana tenga una contextura tan pequeña. No, no somos tan diminutos. Otra cosa bien importante, se me fue, pero era relacionado con esto. Pero mira, a ver si te acuerdas, en lo que te acuerdas, por ahí en mi perfil, compartí, por ejemplo, y justo del deporte que hablabas, del fisicoculturismo, compartí las redes, obviamente, de manera muy anónima, de una muchacha que se pone una faja todo el día. Pero la faja es, le comprime demasiado el abdomen, las costillas. Y digo, yo le pregunté a varios amigos médicos y me dijeron que es peligroso para la salud. Pero ella se dedica justamente a competir. Como le dicen comúnmente, ellos ya compiten tarima, ya se sube. Pero finalmente yo digo que con esas personas como pacientes, que he tenido pocos, pocos pacientes así de fisicoculturismo, lo que he trabajado es, ok, si por lo menos vas a hacer algo con tu cuerpo para transformarlo, asesórate. Fíjate que las sustancias que estés consumiendo o que vayas a consumir estén legalizadas, te las prescriba un profesional, ve con un médico periódicamente para que te esté atendiendo, porque hay personas que se dejan inyectar hasta por el coach del gimnasio, ¿no? Entonces hay cosas que sí rayan en lo patológico. Claro. Y sí, qué bueno que me diste este chancecito porque ya me acordé de que estaba hablando hace rato. Y era precisamente de eso, que muchas personas tienen a la mano ahí el coach y se les hace fácil ir a preguntarle. Y lo mismo que el influencer, por ganar un par de pesos, le dice, sí, yo te ayudo, vente, mira, te vendo este frasquito de 200 pesos, ¿no? Hablamos de la moneda mexicana, 200 pesos no es tanto comparado con, no sé, este... 200 dólares, ¿no? 200 dólares, ¿no? Que sí ya es exorbitante. O mucha diferencia, ¿no? Entonces 200 pesos mexicanos no es tanto. Que te vendan un medicamento en ese precio, pues es barato hasta cierto punto. Entonces la persona, porque le promete que va a estar musculoso por 200 pesos, va y lo compra, pero no se fija si el laboratorio del que viene es confiable o si está registrado o si de verdad es la sustancia que le dice que va a consumir, ¿no? Entonces, como consumidor, esa es otra cosa bien importante dentro de la salud, que como consumidor debemos ser bien críticos y no de criticar y juzgar, no, no, no. Sino que debes cuestionarte todas las cosas que podrían hacerte daño de cualquier producto o cualquier método. Fíjate que en ese video que me comentaste que te gustó del coach de gimnasio no es nutriólogo, me atacaron mucho porque toqué el tema de una chica influencer que no hace mucho lamentablemente falleció y decía que por la negligencia médica de la clínica a la que fui. Pero, bueno, ahí más que la negligencia médica fue negligencia de muchos lugares, de muchos lados, de muchos, tanto de la chica por no preguntar que si estaba certificado o de investigar o de, oye, me puedo poner esto, tanto del preparador que no la advirtió, oye, ya le dijiste qué sustancias te pusiste o no lo sé, o sea, debió recibir más apoyo del equipo que tenía atrás porque como deportista ya debió haber tenido un equipo atrás como los chicos de los Juegos Olímpicos que acabamos de mencionar, psicólogo, médico, un fisioterapeuta, un psicólogo también y esta chica tenía muchas carencias de todos lados. Entonces, la negligencia no fue solamente de la clínica. Hay que checar bien como consumidores. Sí, yo creo que ahí fue, sí leí, sí vi el caso. Yo creo que ahí fueron mezcla de muchos factores. Ella enseñaron la hoja, ¿no? Como prueba, dijo que no había consumido ninguna sustancia y después en la necropsia, pues salió que tenía varias sustancias que podrían haber complicado un poquito más las cosas. Después, me parece que no había un anestesiólogo, sino que lo hizo un cosmetólogo o algo así, que no era alguien calificado para una anestesia. Creo que la clínica después, exacto, no tenía permisos. Entonces, ahí como que se juntó todo y por ahí también yo hice una publicación en mis redes de no tanto atacando a la clínica, sino yo me centré más como en el paciente, de decir nunca omitan, nunca omitan nada así en sus historias clínicas. De hecho, yo le aprendí a un doctor, a un médico de ring, le aprendí hace un par de años, que los deportistas deben decir todo cuando les están haciendo algún examen y de hecho él les pregunta, a mí se me hizo una cosa muy mínima, pero después yo dije, oh, es verdad. Les pregunta hasta si tienen caries, ¿no? Y les revisa los dientes y yo le pregunto al doctor, oiga, doctor, ¿y qué tiene que ver una caries? Me dijo, es que no tienes idea. Si un deportista, por ejemplo, recibe un golpe muy fuerte y tiene caries, es una infección y no tienes idea, esa infección se puede ir hasta el cerebro. Entonces, yo decía, todo tiene su razón de ser. Es más, si tomaron una aspirina un día antes, lo tienen que decir y eso sí es bien, bien, bien importante. Y sí vi el video y vi los comentarios también, pero yo creo que también este tipo de videos o este tipo de casos lo que hace en las personas es que nos llama mucho la atención, nos alarma y luego lo que nos alarma o lo que nos da miedo nos hace rechazarlo y nos causa mucho conflicto, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente que ataca porque dice, ay, no sé cómo manejarlo y lo mejor no me desahogo ahí en las redes sociales, ¿no? Pero sí, también me impactó ese caso. Sí, y ese tema, fíjate, que también me parece curioso, el que dices de que no hay que callarnos nada a la hora de ir a consultar con un profesional, porque puede ser muy bueno el profesional, pero si no dices todo, cada detalle, si omites algo pequeño, puede ser la diferencia entre que te asesore bien o que no te asesore bien porque omitiste un pequeño pedazo del rompecabezas. Entonces, sí, hay que ser bien honestos. Seas o no deportista, yo creo que es bien importante ser honesto con el médico o el especialista en salud al que vayas a consultar. Sí, así es. Fíjate que me hiciste recordar hace como unos tres meses fui a una escuela de boxeo muy buena también aquí en la Ciudad de México y uno de los peleadores que ya, bueno, ex peleadores que ya ahora es entrenador platicaba el caso de que ahora tiene una afección muy severa en la vista y él se empezó a dar cuenta desde que era peleador profesional pero por no querer dejar de boxear él mandaba a sus exámenes médicos a otra persona haciéndose pasar por él para sus exámenes de la vista entonces él peleaba, dice ya casi cegatón y pues por los golpes me quedé casi ciego, ¿no? Ahora él lo toma como un aprendizaje y dice pues estoy valorando todo lo que tengo ahora de que puedo ver más o menos, ¿no? Pero si yo pudiera regresar el tiempo cuidaría más mi salud y tal vez me hubiera retirado porque de verdad no vale la pena omitir ese tipo de información Claro y fíjate bien importante es hacernos también responsables propiamente de nuestra salud entonces lo saludable también ya no cae en echarle la culpa ah, es que lo vi en la tele ah, es que lo vi en las redes sociales y como tú dices es bien difícil porque muchas veces como no sabemos cómo manejarlo lo rechazamos y es más fácil echar culpas, ¿no? ¿cómo tú piensas que podríamos tomar parte de eso para canalizarlo a un buen a un buen asesoramiento a estas personas que rechazan? Sí, mira sí me ha tocado por ejemplo pacientes que rechazan cualquier tipo de de ¿cómo te podría explicar? como de sugerencia y dicen no, es que yo se lo vi a tal persona a tal influencer y entonces por eso sí sirve ¿no? hay pacientes que son muy reacios a que tienen poca adherencia a cualquier tipo de tratamiento entonces por ejemplo si yo me llego a topar con algún paciente que dice que él es él es una persona muy saludable que no se hace chequeos médicos que nunca he ido con un nutriólogo que él puede comer lo que sea y no engorda yo lo derivo al médico le digo ¿sabes qué? estaría muy bien que el médico te hiciera un par de estudios porque está perfecto que te sientas muy bien pero quizá si tú ves lo que sale en los estudios y no es muy bueno eso te va a dar pie para que te cuides más y tu salud perdure y te sigas sintiendo bien ¿no? entonces si es bueno como de repente que el paciente tenga algo factible algo físico algo como un papel para que él pueda tomar conciencia porque a veces los pacientes no van hasta que ya se sienten muy 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 mal pero a mí sí me gusta por ejemplo derivarlos para que otro otro profesional de la salud también que estemos como en el mismo canal en el mismo nivel les haga ver que hay cosas que pues sí se deben de atender que sí se deben de checar también y te repito como te lo dije hace ratito les sugiero que siempre sigan fuentes oficiales que se vayan ahora por ejemplo con lo del COVID que de repente hay tanta noticia falsa le digo no tú sigue fuentes oficiales sigue fuentes que te dejen información verídica verdadera no te vayas por ejemplo con las personas que difunden rumores y eso yo creo que es en todo ¿no? correcto sí pues es que hasta con los vecinos te dicen oye tómate esto que te va a bajar o te va a curar la diabetes y pues muchas veces te puede caer bien pero otras ¿qué tal si te pone peor? me ha pasado varios casos de varios pacientitos que me han llegado alterados por este tipo de cuestiones y pues ¿qué más? regañar no es una opción factible porque pues como se rechazan cuando se sienten regañados o atacados es mejor guiarlos y como tú dices que mejor que con fuentes oficiales y decirles mira aquí está yo te puedo guiar te puedo mandar canalizar etcétera entonces este video también es para que no sientan temor de las figuras de los profesionales en salud porque muchas veces la bata la bata como que les les cohibe no sé cómo mencionarlos cómo mencionarlo entonces por eso prefieren pedirle el consejo a la vecina pedirle el consejo al coach del gimnasio seguir un remedio de internet que vieron porque pues no refleja tanta autoridad o que los va a regañar o no lo sé sí como dice una colega doctor Gogle es más fácil que irse al médico y como dices tú de repente las figuras de los profesionales de la salud dan miedo o les dan miedo a los pacientes porque lo asocian con sinónimo de enfermedad y no siempre es así más bien yo creo que tenemos que cambiar el paradigma y el pensamiento de las personas y decir que pues ir al médico al dentista al ginecólogo nutriólogo psicólogo a veces es por prevención y no nada más ya cuando esté uno en las últimas con respecto a lo que dices también es súper cierto que de repente es más fácil pedir consejo al compañero a la tía y hace como dos años recuerdo muy bien yo iba a dar asesorías a un gimnasio asesorías psicológicas tenía citados a dos pacientes y de repente me llevaron a un muchacho un boxeador amateur por cierto que tenía competencia en días posteriores estaba tembloroso pero así estaba hasta trabado de la mandíbula y me lo llevó el entrenador y dijo a ver que te diga que tiene porque pues no quiere decirnos nada primero pues esperamos a que se tranquilizara un poco lo vio un médico ahí bueno y después de rato me dijo confesó que uno de sus compañeros en el vestidor le había regalado dos pastillas para tomarse antes de entrenar y sudar toda la grasa y así dar el peso el mero día del evento entonces le dije oye y te fijaste que pastillas eran no pues él las sacó de un frasquito y como a él le funcionaron súper bien y él se las toma cada que va a tener pelea pues se me hizo fácil agarrar y tomármelas entonces fue ahí como la llamada de atención de que cuidado con lo que estás tomando eso a lo mejor le puede servir a él pero a lo mejor a ti no tú no sabes si a lo mejor qué reacción te va a causar y justamente ejemplifica muy bien lo que acabas de decir que de repente es más fácil si le funcionó a tal a mí también y eso ya no es saludable por lo menos el muchacho no lo volvió a hacer en el tiempo que yo estuve trabajando ahí con ellos y sí se se apuntó con una sugerencia que se le hizo de ir con un nutriólogo y la verdad es que le fue bastante bastante bien pero fue muy malo lo que hizo claro pues más que malo peligroso porque sí bueno entonces ahí está la invitación no tengan miedo de pedir por lo menos información a verdaderos profesionales de salud como dice también aquí mi estimada Diana acérquense a fuentes oficiales no con la vecina con la tía con la compañía de trabajo pues no mejor vayan a ver fuentes oficiales ya con el internet creo que es muchísimo más fácil tener acceso a este tipo de información aunque puede ser un arma de doble filo porque hay mucha información falsa también pero por eso recalco reitero que busquen fuentes oficiales si sabes que por ahí también en algún momento en una página que se llama nutrir méxico que es muy buena porque tiene información muy importante decía pidan la cédula profesional del profesionista con el que se están acercando pídanla sin pena sabes que psicóloga me puede decir su cédula profesional la voy a acotejar porque porque sí porque quiero atenderme bien y como sugerencia también por ejemplo nosotros que somos profesionales de la salud hay que darnos de alta en algún portal por ejemplo serio y en esos portales te pide la cédula de especialidad de licenciatura de maestría y justamente cuando una persona ya te busca o busca psicólogo en trastornos de la conducta alimentaria pues ya sale tu nombre y sale ahí mismo derivado tu cédula tu especialidad diplomados todos los estudios que has hecho justo para no exponer la salud de las personas que van a buscar un tipo de ayuda correcto sí porque bueno actualmente ya cualquiera puede dar consulta o decirse súper profesional ¿no? pero bueno este pues creo que hasta ahora hemos tocado puntos bien importantes del del pan de cada día ¿no? entre los pacientes quiero también dar ese mensaje de que el body positive no se radicalice no significa romantizar cuerpos que tienen obesidad o cuerpos que tienen muy bajo peso el body positive quiere que te aceptes como eres teniendo en cuenta tus limitaciones pero no romantizar los excesos no sé cómo explicar esa parte si me puedes ayudar un poquito con eso sí claro y justamente lo decías tú muy bien dicho al principio lo saludable quién lo determina pues lo determina la funcionalidad y lo determina las personas que se dedican a la parte de cuidar la salud de ahora sí que en general y justamente cuando alguien detecte o cuando se detecte que alguien está cayendo en extremos es ahí donde ya pierde pues pierde todo la persona porque empieza a inmiscuirse en un proceso patológico el estar demasiado delgado o el por ejemplo romantizar esta parte de pues soy obeso no me cuido y no me importa así me tengo que aceptar no o sea tampoco eso es lo ideal lo ideal es ir con un nutriólogo que ese nutriólogo me asesore en caso de que yo no sepa qué alimentos comer o cómo llevar una alimentación saludable y estar yo bien físicamente de salud y poder hacer mi vida lo más sanamente posible no romantizar nada que sea extremoso sino más bien estar bien centrado y cómo se llega a esta sanidad por así decirlo pues es de la mano de un profesional en caso que yo no sepa cómo cómo llevarlo a cabo es correcto y pues también dejar bien en claro que la salud no es sólo comer bien y hacer ejercicio sino que como ya vimos ahorita también la salud mental es importante y va de la mano con salud espiritual salud social si quieres es parte de encontrar un buen equilibrio ¿no? sí sí así es ahora sí que la salud es global es en general la física la mental la social la familiar ahora por ejemplo con esta cuestión de COVID estaba leyendo un artículo que sacó el hospital general de México que decía que los pacientes por ejemplo que tuvieran algún tipo de fe espiritualidad creencia lo que sea tanto pacientes como médicos los hacía sobrellevar un poco más esta situación de pandemia y sobre todo si las personas estaban infectadas o un familiar estaba infectado trataban ahí que pues no querían mencionar ninguna fe ninguna creencia en particular pero sí destacaban por ejemplo que los pacientes que tenían a esto se le llama la psicología transpersonal ¿no? alguna fe alguna creencia la que fuera sobrellevaba mejor esto obviamente sin dejar de lado la parte psicológica la cognitiva la emocional la nutricional la médica o sea también eso sumaba y no le afectaba a nadie ¿no? correcto sí porque pues al final hay muchas frases motivacionales deportivas sobre todo que indican que la fe es lo que te va a hacer seguir o ganar ¿no? porque al final del día es lo que te da motivación o energía para luchar un poquito más en este caso pues hablamos de la salud ¿no? luchar un poquito más por tu salud hacer un pequeño esfuerzo más por estar mejor pero claro esta vez asesorados con profesionales ¿no? sí totalmente de acuerdo contigo bueno pues Diana muchas gracias estoy súper feliz no sé si notas estoy hasta aquí casi soltando lágrimas estoy súper feliz de que nos hayas acompañado hoy en esta charla no sé si quieres agregar un comentario ya para cerrar esta pequeña conversación pues yo también estoy muy contenta como te dije unimos potencias y me encanta utilizar ese término porque finalmente por ahí dice el refrán ¿no? que la unión hace la fuerza y lo más importante es pues que las personas se sigan acercando a nosotros como profesionales de la salud y eso pues va a hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida entonces qué padre que tengas un canal de YouTube que tiene muchos seguidores qué padre que te que te esfuerces por ejemplo en hacer alianzas con otros profesionales de la salud pues para demostrarle a todos que es que pues que vamos de la mano que no es el psicólogo aparte el nutriólogo aparte el doctor aparte y este no sé el fisioterapeuta aparte no más bien todos estamos como somos un eslabón que exacto que 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 le van a beneficiar al paciente en todos los sentidos correcto y bueno también voy a dejar por aquí no sé si en la descripción o si te etiqueto para que también te puedan seguir veo que también estás muy allegada a las fuentes como me dijiste oficiales las fuentes oficiales para que no haya esta transgiversación de información todo oficial todo verídico y pues ya sabes aquí vamos a estar si quieres alguna cuestión de canalizar o aquí vamos a estar por supuesto que sí muchísimas gracias y pues seguimos en contacto muchas gracias tengas bonito día igualmente bye 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 chicos estoy feliz este si tienen más preguntas pueden ir a el canal de ella a su perfil o aquí abajo también pueden dejarme comentarios y nos va a dar pauta a seguir haciendo más contenido de este tipo ahora muchas gracias por ver y nos vemos en próximas transmisiones vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.